hola juanes y jugonas y bienvenido un día más a mi canal bar chiquen ocho y a este capítulo 76 de clash royale el sitio sí que la royal bien bueno chicos primero que nada un saludo muy fuerte para joaquín azul orteaga y para jair jurado ramírez que me han pedido que le salude a ir a los campeones y como siempre a todos y todas vosotras que ya sabéis que sin vosotros y sin vosotras pues no podría hacer esto básicamente y vamos a darle caña chicos por aquí estoy viendo que hay un evento nuevo vamos a verlo el desafío de muerte súbita dos contra dos bueno podemos jugar vamos a jugar en la petece vamos a mirar aquí que hay nuevo en la tienda no me interesa vamos a ver qué más porque hay nada vamos a abrir estos dos cofres primero que nada caca caca de este bueno vale la pena por este aunque no estoy usando ahora pero bueno tengo el mago eléctrico y las murciélagos con nada 85 juegos así que habéis hablado a que empezó el cofre del que lleváis por el 4 tío marco parió ahora estoy viendo que se quedó mandado para poder 10 y 10 consejos no hablar y presionar pero estoy yendo chicos disculpad que me gusta leeros siempre que puedo siempre siempre pero creo que a todos los días entrando y leyendo lo que decís, por si hay algún problema siempre y tal cofre legendario, que suerte tío, a mí creo que me toca dentro de 75 o 35 o 45 cofres algo así, lo miré y ya no me acuerdo y ya está, pues vale, vamos a pedir cartas como siempre me falta poco para subir de nivel a este, vamos a decir que estoy grabando como siempre ganando o no, grabando, que bien escribo yo hoy saludad, ala, por si estáis por aquí vale, pues voy a probar el desafío nuevo este chicos, vamos a hacerlo, porque no, ya que es gratis y como es dos contra dos, es de los que a mí personalmente, pues mira, me paro con un cofre de estos vamos a ver si conseguimos ganar, venga, vamos a probar chicos a lo mejor perdemos, a lo mejor ganamos, no lo sé, es cuestión de probar, si perdemos, pues perdemos si ganamos, me da igual, sinceramente voy a empezar con el ataque, compañero Gaspar, que tal tío, te veo fuerte por ahí voy a meter a este por aquí con un mago eléctrico desregado por si acaso atacan a este, ahí está, veis, pues el mago eléctrico mata al que tenga que matar me ha cogido la poti de velocidad, pero bueno voy a parar ahí, lo hago este ah, no esperaba eso voy a meter presión por aquí, no pasa nada vamos compañero velocidad, a correr hasta luego, o sea, la torre está muerta, eh ah, es el primero que anda, es el primero que rompo la torre, hostia puta, pues esto es una putada, eh porque entonces uy, 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 hay que estar atento a la defensa, chicos uy, no lo he leído no ponía, eh, o sea, a muerte súbita será eso, me imagino bueno, una victoria, está bien, también, la siguiente batalla, a ver si que seguimos ganando hostia, no se ha habido debató romper una torre primero, eh me ha dejado descolocadísimo vamos a dar caña, eh si es romper una torre, metemos presión a tope velocidad vamos a dar más eléctrico aquí esa torre está mide muerta, eh perfecto, no creo que llegue a tocar la torre, la bomba vamos a meter aquí a este para la velocidad y tal bien, ganamos bien, 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 vamos bien, eh mi mazo de apoyo, si ya sabéis que es un mazo muy bueno de apoyo porque tiene todo para meter rápido y el otro se puede dedicar a defender todo lo que yo no puedo defender, digamos o incluso atacar la otra torre que yo estoy reventando otra, ¿no? está bien, está bien tío, dos batallas, creo que es la primera vez que gano tantas veces seguidas en un reto de estos, tú venga, siguiente, a ver si ganamos tres a ver si seguimos la racha a ver, compañero, al ataque esa torre nos da buena suerte, hemos roto dos veces esa vamos por esa otra vez compañero, no es por putear, pero si no hacen nada me voy a poner de los nervios, gracias no estoy haciendo nada el tío, eh, se ha quedado ahí pescando no voy a poner velocidad porque es tontería vamos a atacar esta torre estoy viendo que estáis aquí centrados en defender y tal ahora voy a aprovechar la velocidad para un mago eléctrico ahí mira que los esqueletos van a parar a este uuuh, cuando tengan de esto de velocidad lo hemos cagado vamos, vamos está la cosa uy, Dios, que dice el loco nos van a reventar la torre, tío hay que defender aquí como si no hubiese un mañana, eh por desgracia no voy a poder hacer mucho, compañero a correr no, que ha puesto este parece que sabía que iba a poner cerdete, tío oscuro que parecía que sabía que iba a poner cerdete, tío no voy a poner aquí defensa ninguna, va a romper la torre, no, perdimos, 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 perdimos y no va a tiempo a poner cartas, bueno, no pasa nada nos han reventado con los misiles esos de los cojones, tío, pero no es lo que hay dándole para ganarlo a todas, ¿no? está claro por qué decir cositas hola a todos los suscriptores hola, su dedo, tío, tío, qué tal hola, qué capítulo es pues no sé, 76, lo he dicho antes, ¿no? creo que era el 76 hola, Leo, tío, qué tal ese primero, bien, así, mola, mola seguid ahí a tope con el cofre, eh, así me gusta sois unos cracks, tío el 5 ya, madre mía me lo compadio no sé si estoy ayudando yo haciendo el de mirarlo estoy ayudando en el cofre ah, sí, sí que estoy ayudando lo que pasa que solo voy de una en una, pero bueno jajaja, lo malo del reto este venga, siguiente batalla se sigue tope, gracias, tío vamos allá a ver si ganamos esta, no sé me conformo con ganar tres, yo que sé pues probar, empezamos mal, ¿eh? empezamos cartas de defensa en lugar de ataque pero bueno, es lo que hay esta puede que la perdamos bastante probable que no te presión por allí por puta, eso voy a ponerlo yo, pero vale ¿quieres parar ahí a este? o yo me atereste por aquí a ver si corre ahora y llega allí con que llegue ganamos, ¿eh? si no lo paran, ganamos fijo ¡ah, putos esqueletos, tío! a ver, voy a hacer mucho ahí voy a tener que esperar aquí y disparar esto a la me ha salido mal poner la velocidad ahí, ¿eh? jajaja por listo la velocidad aquí a correr vamos, cerdete demuestro lo que vales vamos, cerdete vamos, cerdete vamos, cerdete nada, nada, nada ganamos toma ya, cerdete ahí a tope mi cerdete el pudo amo sí, señor vamos a ver la carta velocidad me decís quita la velocidad quita la velocidad pues ahí tenéis que la velocidad sí funciona que siempre decís que la quite pues mira, mira como no ha venido bien no quitarla no me pensáis que como tengo al otro al leñador que tiene velocidad también cuando muere pues eso pero no, tío la carta de velocidad es muy buena era más que te a 5 eh, sí, lo grabo pero eh, sí pero pero lo de esta bueno sí, sí lo grabo es que lo es que no sé qué decir te digo, estoy grabando voy por el capítulo 9 creo tengo que grabar el 10 me ponele creo que grabar ya el capítulo 10 en adelante bueno, hemos llegado a esto que son mil pelas pues vale oye, está bien ¿qué pasa? ¿sacaso esto pillado? ¿o qué vale? esto no sé cuánto será pero venga ah, que me lo dan ya directamente ah, vale por eso se ha quedado esto si me lo pillado esto no sé cuánto te da ah, 10 wow me va a morir eh y esto son dos cartas recompensa única y esto es el cofre ese súper guapo ¿no? ¿cuántas victorias son? nueve victorias, tío tres de nueve uy, yo estoy ganar todavía vamos allá venga, a ver si puedo no sé seis victorias más chicos a ver si lo conseguimos no sé no mete presión como siempre ya está mira, un príncipe y un príncipe a ver qué hacen cómo paran esto a meter presión con mi príncipe venga, corre, corre, corre estamos ganando hemos ganado GG, eh GG, GG grande toma ya ha sido guay esa estrategia de príncipe y príncipe ha estado muy chula madre mía como ha molado ha estado bien esa estrategia me ha gustado compañeros no sé si se hace sí señor vamos ganando de poquito a poco me falta una coronita para conseguir también el cofre ese vamos allá venga, siguiente madre mía estoy aquí a tope hoy en la mierda está el desafío empezar con el príncipe porque me gusta mi empezar a tope ahí me gusta mi presión ya sabéis defiende tío porque yo no estoy estoy atacando a tope y no puedo defender ahora mismo ahí está mi defensa he puesto la valquiria como he podido ahí meter aquí los esqueletos yo que sé ahora príncipe por este lado con poti y velocidad ahora no sé si va a servir de mucho la poti velocidad pero bueno porque me ha puesto un tanqui y los tanqui dos horas para matarlos voy a matar a este uh dios esto es una putada y no tengo nada ahí para poner dios vamos valquiria vamos valquiria vamos valquiria no hemos perdido hemos perdido por culpa del cementerio esta gente tío he puesto lo que he podido tío he puesto la valquiria pero no ha dado tiempo tú has hecho lo mismo por lo que veo porque hay dos valquirias no han cogido bien no han cogido bien con el cementerio ese tío bueno venga siguiente batalla a ver si ganamos esta ya solo puedo perder una vez más wow presión presión vamos compañero que no se diga voy a tener esto aquí para que para los duendes que vienen de camino vamos a meter presión por aquí vamos 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 a meter valquiria oh dios oh dios hemos perdido no puedo parar esa gente he tirado a los primeros pero la pota y velocidad nos han reventado han reventado lo han hecho ahí la jugada de los capullos estos voladores y ya sabes que yo por arriba necesito el dragón este que tiene es lo que necesito yo es lo único que me falta para mejorar pero bueno ya hemos llegado a cuatro victorias no está bien cuatro victorias yo que sé es lo más lejos que he llegado en mi vida aquí pero vale venga vamos a abrir estos cofres a ver qué tal dinerito venga wow lápida wow murciélagos oh dios mío el gigante que no me sobra que va dios casco ya está en serio vaya mierda de cofre y para eso juego aquí vaya mierda venga vamos a intentar jugar con vosotros para ayudaros con el cofre con dos logros gana cuatro veces una desafía pues vale y el otro cuál es este desafío especial participa en cinco eventos pongo a ver como decía vamos a jugar con vosotros con amigos del clan a ver si podemos que no sé para ayudar a subir al cofre de nivel y eso como siempre ya sabéis parece que no no nadie quiere cinco cuatro tres dos uno nadie quiere bueno hay tres en línea ahora se han ido dos creo vale pues nada pues jugaré estas rápidas y ya está si las gano pues me van a contar las coronas para el cofre y ya está que es lo que quiero bien recordar que hay que aportar un mínimo de diez coronas si no salís expulsados del clan en los cofres claro os lo digo diez coronas en cada cofre siempre cada vez que hay un cofre recordad de los chicos es muy importante para evitar vuestra expulsión voy a apoyar con el otro mago voy a meter velocidad para que ataquéis rápido si cabréate lo que quieras tío pero es lo que hay no le ha gustado lo de la velocidad vamos a meter presión a la otra torre venga siempre por la torre pequeña siempre esta gente están esperando para meter el golem o algo de eso porque están tardando mucho en poner cartas y siempre que tardan en poner cartas es por exacto por el golem porque si no por el golem o por alguna otra carta que pida un montón de erixir es que es casi seguro como lo estoy viendo ya veréis lo que pasa que lo estamos obligando aquí a me meter a este aquí para que no se cruce por aquí en medio que le van a quitar vida igual pero va a llegar a dar un par de golpes que es lo importante vamos a meter aquí apoyo del mago este vamos a meter la velocidad al mago ah digo al gigante para que llegue allí y rompa la torre que es lo suyo esto está eh toma ya difícil difícil y se nos tiene que dar para perder esta batalla eh o sea muy mal se nos tiene que dar pero mal de cojones o sea para estar ganada sin problemas y más si él llega el príncipe allí va a romper la torre en cero coma no ha llegado por culpa de esos esqueletos pero bueno metemos aquí a este y ya está esos esqueletos los paro yo aquí ahora y sin problemas eh esta torre está rota ya vamos y si no le tiro la bola de fuego ahora y conseguido no me ha hecho hasta él la bola de fuego conseguido no me ha dado tiempo ponerlo ahora se ha cabreado eh y he uh cofre de oro que bien vale pues vamos a la siguiente voy a venir este cofre antes claro a ver que nos toca dame algo bueno por favor eh vale y y la última caca todos muchas gracias pues vale como siempre venga otra batalla más habéis llegado algunos más o no pues vale pues entonces partida rápida estoy ayudando en el cofre para subir de nivel ya sabéis que me gusta siempre ayudaros siempre me gusta interactuar con vosotros chicos o por aquí otra expresión por allí y que elijan dónde poner ellos cartas para defender ala que ya torre está muertísima Gigi y ya está es así se rompe una torre metemos aquí los esqueletos para parar a todos sus bichos si podemos metemos ahora aquí al legendario guay este que me ha salido mal ahí porque el otro lo ha parado pero bueno y ya está no puedo parar a este de hecho no puedo parar a esos voy a poner la barquiria que es lo más rápido que puedo poner a lo menos que lo entretenga pero vamos que van a romper la torre seguro si vamos ganando pero nos han roto una torre tío pero bueno cosas que pasan oh dios lo que viene por ahí toma por culo si pensabais por el carto de velocidad aquí os va a salir mal la jugada me dice el gole ahora puesto a nuestro compañero ¿no? si es nuestro gole ¿no? pues muy que bien maravilloso eh te pongo este de apoyo y cuanto pueda te pongo la velocidad aquí a los dos y esta torre y esta torre está muertísima está muertísima hemos ganado esto está muertísimo hemos conseguido y ya está nada más simplemente esperar hemos ganado ¡hala! ¡jajaja! somos los putos somos toma ya bien otras tres coronas más ¿para qué? ¿para qué? para el clan para el cofre vamos a ver cómo voy en colonas que tengo que hacer 10 mínimos tío que si no soy expulsado mira ya no soy expulsado de 8 o 10 ¡jajaja! todas estas personas que están de aquí de 9 hacia abajo os recuerdo que tenéis que hacer 10 coronas si no os habéis expulsados hay muchos eh os lo voy recordando chicos venga continuamos y lo digo porque el cofre está ya en nivel 5 o sea que más válicos corráis que como llegáis al máximo nivel y no hayáis participado vamos a otra gotita de estas venga partida rápida no más una alarma o sí estoy aquí pero no queda un minuto bueno una batalla más esta y a lo mejor otra secas depende de lo rápido que sea esta vamos a tener presión por ahí para variar sí, sí, venid, venid, venid venid, venid sin miedo ahora más toma ya bueno me han puesto la velocidad pero gracias al rayo del este hemos parado casi todos así que no va a salir ven la jugada meter velocidad para que llegue la Valkyrie no, me han puesto el príncipe para parar la Valkyrie no, está mal un poco una jugada exagerada poner un príncipe ahí pero bueno si os moda voy a meter presión con este qué manía tenéis con los bichos voladores un arma venga, yo metí todo por otro lado ver qué hacen tío, esta gente ponen esta gente o sea, los bichos esto es muy rápido hay algo raro ahí miran el espejo dos veces por lo menos porque si cada uno me refiero tiene el espejo tengo bastante tío correr esqueletos uy, no da tiempo lástima que tienen el rayo tío si no se rompen la torre pero un cero coma voy a dar un rayaco así vamos legendario está la cosa está la cosa jodida príncipe contra príncipe por listo voy a meter presión con dos cerderes por allí joder, es que ponen los tíos estos que vuelan mucho, muy rápido tío en serio, eh no sé por qué pero lo ponen súper rápido tío hay que ser el espejo por cojones, tú ¿veis esto? es que es otra vez tío es que lo paran de ponerlos en serio tengo un montón los huevos, eh pero con un montonazo macho es que es súper asqueroso rompeza torre vamos 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 ya está aguantemos el tiempo aunque aguantemos el tiempo está ganado, eh conseguido, bien ha costado esta batalla pero hemos ganado una coronita más bien perfecto pues una batalla más ya ha conseguido aquí ¿cuántas digo ya? 11, ¿no? 11, pues vale suficiente tampoco quiero hacer mucho más porque si no os quito vosotros que podáis hacer corona, ¿sabéis? así más chicos dejado por aquí y en el siguiente capítulo pues continúan donde caña así que en el chico nos despide este capítulo no me acuerdo que sea de Karl Royal y como siempre se ha gustado por el favorito sin suscribiros el siguiente capítulo pues continuamos donde caña hasta el próximo adiós chicos